El Padre Juan Julio Vick está con nosotros. Buenas noches, Padre Vick. Gracias por estar en Entre Líneas. Usted fue rehén y usted, por supuesto, sintió una enorme indignación al enterarse de la decisión judicial de ordenar la captura de 12 de los comandos o de las personas que estuvieron vinculadas a la operación Chavín de Huanta. Porque entre ellos, entre los que solicita el Poder Judicial, estarían, hasta donde hemos podido conocer en los últimos días, los otros. Los que no entraron a la residencia y los que ejecutaron, al parecer, a este camarada Tito. Una distinción importante que recién hemos conocido hace dos o tres días, pero cuando fue el lunes, me parece... El mismo día del paro. El martes. El martes. Yo sentí gran sorpresa y profunda indignación. Y con usted esto, no conozco a ninguno, a ninguno de los altos comandos y de las personas que están en esa lista. Porque ellos desarrollan su trabajo heroico, profesional, con todos los tisnaos y su armamento militar. Y además no buscan la publicidad, ellos cumplen con su deber. ¿Y de qué manera? No los conozco, pero les guardo profundo respeto, admiración y gratitud. Y ver que ahora alguien del Poder Judicial los denuncia. Y más aún, les da orden de prisión, me parece, ¿no? Nos manda a la cárcel con una prisión cautelar. Y sin haber empezado un juicio. Pero ahora que tiene los otros elementos, ¿qué piensa Padre? Pienso que este episodio tan indignante y doloroso debe conducir, pues, a un buen juicio justo, correcto, completo, objetivo, bien hecho. El honor de estas personas, su tranquilidad de ellos y de sus familias ha sido atropellado burdamente con un dispositivo legal que se aprobó para personas que, qué sé yo, terroristas, narcotraficantes, criminales, para que no destruyan pruebas, no se fuguen del país, por favor. Pero igual ellos necesitan colaborar con la justicia, tienen que colaborar con la justicia porque si no se va a poder establecer este tema. Cosa que no está en el estilo militar de hacerlo, pero deben hacerlo por el bien del país y de ellos mismos. Que se descubra la verdad. Ahora, por favor, con un juicio que sea correcto, las acusaciones primeras era de que los comandos habían ejecutado sumariamente a un número variable, pero de dos, uno, tres, o hasta diez, me dijeron, o y por los medios. Se hicieron a los héroes asesinos. Ahora se descubre, felizmente, me parece más razonable dentro de lo criminal de esto, que fueron otros los villanos, que no tenían nada que ver con los comandos. Lo único malo es que los comandos o los jefes de los comandos saben, conocen la identidad de los villanos y no la han revelado. Hay que preguntarlo, hay que averiguarlo y descubrir la verdad, por favor. Tal vez eso es lo que ha llevado al límite de esta confusión. La cosa que estoy oyendo, yo que no soy, ni militar ni jurista, pero yo estuve ahí, yo estuve ahí, a mí no me lo han contado, yo no lo he leído o he visto por televisión, yo estaba allí. Y por eso mi respeto, mi gratitud a ellos y a Dios, porque es increíble que estemos con vida. Ahora bien, que este juicio reconozca las circunstancias y si son otros los villanos con más razón, pues que se diga. Y que si hay esto, que se castigue eso que es un crimen, porque ejecutar, si es que fue así, a un terrorista, que por más criminal que sea es un ser humano, ejecutarlo sumariamente es un crimen, que debe sancionarse. Un ser humano que estaba en amplia debilidad en ese momento, porque es cierto que había sido un secuestrador minutos antes. Pero, pero, Padre Vic, a mí personalmente, y yo creo que también a muchos de las personas que nos ven, nos sorprende un poco, yo lo entrevisté a usted después de lo que ocurrió, y usted repitió enmendándole la plana al gobierno que habían muerto 17 peruanos. Y se refería también a los 14 del MRTA. Y lo dije en el Congreso, en las breves palabras de agradecimiento, cuando me dieron la medalla de honor del Congreso de la República. Exactamente, Padre. Esos MRTistas no ejecutaron a ningún rehén, gracias a Dios, y usted coincidirá conmigo, no lo hicieron. Y no nos dispararon. Podían haber soltado unas cuantas granadas. Y no lo hicieron. Y ahí, no lo hicieron. ¿Por qué cree usted que no lo hicieron? Habiéndolo amenazado, habiéndolos amenazado centenares de veces. De aquí nadie sale vivo. Pero, sin embargo, no lo hicieron. Solamente intentaron eliminar a Tudela. Creo que a Oki también. Pero nosotros no. Esto es verdad. ¿Por qué cree usted que no lo hicieron? No lo hicieron o porque no pudieron hacerlo, o porque no quisieron hacerlo. Yo creo que lo segundo, porque después de las primeras explosiones, quedaban algunos con vida, por supuesto. Se han matado a dos comandos y han herido a cerca de 20. 25 heridos. Entonces, tenían capacidad de fuego. Y estaban muy bien armados. Y podían habernos ya, como en Huaco, no sé qué. Se lo lo causó total. O por lo menos una cantidad importante. Esto, con todo lo criminal que habían hecho durante 126 días. Porque el secuestro es abominable, en eso estamos de acuerdo. Pero esto último, de no matarnos a los rehenes, es punto favor de ellos. Porque podían haberlo hecho. ¿Qué punto favor es de no matarnos? Bueno, pero por lo menos ellos dispararon contra los comandos que entraban. Eso sí, evidentemente. Y de toda esta tragedia, porque es una tragedia nacional este episodio, me duele que a veces no se reconozca como tragedia. Y el primero que no lo hizo, y es público, fue Fujimori. Que además se irrogó el éxito. Que se irrogó y se peleaba con Montesinos y con Hermosa Ríos, la paternidad de la criatura. Realmente es indignante. Y todavía lo sigue haciendo desde Tokio. Exactamente. En vez de tener vergüenza de cómo utilizó políticamente esto. Y a través de Canal 5, además. Con un revanchismo que no contribuía en nada, ni a la paz, ni a la unión de los peruanos. Esto realmente no debe repetirse. Y ojalá no volvamos al péndulo, pero ya en el otro extremo, de decir, vamos a traer a Fujimori acá. Y para eso, por crímenes de lesa humanidad, es más fácil que no por otro tipo de... Porque robó, bueno. Robó, ciertamente, pero por eso no lo vamos a traer a Tokio. Pero que no manchemos el honor y la valentía y el heroísmo de nuestros valientes oficiales como medio para que venga Fujimori. ¿No confió usted para nada en nuestra justicia? ¿Usted no cree que van a poder establecer la línea de mando que están buscando para determinar quién le dio la orden a estos falsos comandos? O a estos impostores de comandos. No soy jurista. ¿Ejecutar por lo menos a Tito? No soy jurista y no conozco bien el Poder Judicial. ¿Cómo confía un poco hoy nuestro Poder Judicial? Mire, quiero confiar y respeto a su autonomía. Respeto a su autonomía. Solo desearía que se hicieran un poco más acreedores en el sentido de aceptación del país. No me explico por qué se ha dado esta orden de detención previa, preliminar, cautelar a estos valientes oficiales. Es que hay un dispositivo legal, momentito. No me pregunte el número del dispositivo legal que ellos, no sé, se la sabe como la guía telefónica. Y el artículo tal y el inciso tal. Mire usted, yo no soy jurista, pero tengo dos dedos de frente. Y un sentido común y un sentido de criterio como todos los peruanos, me parece. Entonces, ese dispositivo se dio para criminales conocidos, organizaciones delictivas, y eso lo aplican ahora. ¿Usted dice que hay un conflicto entre la justicia y la ley? Entre lo justo y la ley, por supuesto. Eso es muy antiguo. Y ya los romanos, que sabían algo de derecho, el derecho romano, tenía una frase muy sabia. Sum un ius suma injuria. Lo máximo del derecho es la máxima injusticia. Porque si aplicamos mecánicamente el derecho, sin reconocer las circunstancias, los atenuantes o no del asunto, podemos cometer las mayores barbaridades. Para tal cosa, papelito manda. ¿Dónde está su papelito? Mire, honestamente no sé dónde está. Ah, pues usted no tiene derecho. Pero es justo, puede ser justo. Criterio es lo que espero de nuestro Poder Judicial para que con su autonomía procedan como deben proceder. Gracias, Padre. Realmente, roguemos a Dios para que los jueces puedan actuar con autonomía y para que las personas que tienen o que conocen parte de una verdad, que es parte de nuestra propia historia, la proporcionen con valor. Y que mientras tanto... Porque hay que tener valor para la guerra y para la paz. Por supuesto. Y ese valor es lo que el Perú necesita. Exactamente. Y quisiera yo también hacer una invocación, precisamente al Poder Judicial. Yo no le voy a hacer ninguna presión. ¿Qué presión le voy a hacer yo? Pero sí decirles que como peruano, y creo expresar el sentir de la mayoría de nosotros, ciertamente de mis compañeros de cautiverio, que protejan a los que ahora han amenazado porque sus nombres y los de sus familias pueden ser objeto de represalias. Segundo, que no solamente digan, bueno, pues ustedes son muy honorables. Me merecen un homenaje, una reparación. Y tercero, si llega a descubrirse... Pero eso es tener que hacer a la sociedad civil, no el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que hacer su trabajo. Que es investigar, descubrir, denunciar. Pero luego, esto es importante, si se llega a descubrir algún crimen contra los derechos humanos, que no debe suceder, que se establezcan grados de responsabilidad. Grados de responsabilidad. Porque me parece que los culpables están o en la base naval del Callao, o en la cárcel como el general de Hermosa Ríos, una lástima, comandante en jefe, o del otro lado del Atlántico, quizá el peor. En Japón. Y está cobardemente allí, todavía haciendo propaganda en favor suyo, ofendiendo al Ejército y a las Fuerzas Armadas del Perú. Y ofendiendo al sentido común de los peruanos y nuestro deseo de justicia y de paz. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Muy importantes sus palabras.